Oración para mi madre, que siempre está conmigo. Estamos en la mano de Dios con mi mamá. Estoy todavía muy mal, estoy todavía como en negación, estoy todavía como que no tengo paz conmigo. En el mes de abril pasado se dio a conocer que la gran actriz Susana Dosamantes había sido diagnosticada con una enfermedad terminal en el páncreas. También se informó que ya estaba recibiendo tratamiento en un hospital en Miami, Florida. Tristemente este sábado se dio a conocer que a sus 74 años de edad, Susana Dosamantes había perdido la vida. Pero aún se desconocen los verdaderos motivos por los que ella perdió la vida. Hace unos días, tras recibir un reconocimiento por sus 30 años de trayectoria artística, Paulina Rubio, su hija, se quebró al pedir oraciones para su mamá. Este sábado que se dio a conocer la triste noticia de Susana Dosamantes, la conocida chica dorada recurrió a sus redes sociales. Para dar a conocer esta información, sin embargo no dio más detalles. Con sus propias palabras en su cuenta de Instagram, junto con una fotografía de su madre, Paulina Rubio escribió Con el corazón en la mano y profundo dolor, les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Paulina le agradeció profundamente a todo el personal médico que estuvo atendiendo a su madre durante todo este tiempo. Finalmente le agradeció a los medios de comunicación, pidiéndoles comprensión y respeto para toda su familia y amigos cercanos. Al momento de recibir ese reconocimiento, Paulina Rubio no tenía ni la menor idea de que a su madre solo le quedaban unos cuantos días de vida. Sin embargo, en ese momento ella se sinceró y abrió su corazón, asegurando que ella junto con toda su familia estaban pasando por un muy mal momento. Con sus propias palabras, Paulina dijo Paulina Rubio recientemente terminó su gira junto con Alejandra Guzmán por todo Estados Unidos y ya están alistando presentaciones para México. En abril pasado, cuando también se dio a conocer que la madre de la cantante tenía esta enfermedad terminal en el páncreas, Paulina a través de redes sociales manifestó el gran amor y la enorme admiración que sentía por su madre, así como asegurar que tenía una enorme esperanza en que ella se iba a recuperar. La intérprete de Mio compartió en redes sociales un mensaje asegurando que las dos juntas saldrían adelante. En ese momento, Paulina escribió Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací, siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene. Juntos saldremos adelante. Mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable. Estás en muy buenas manos. Sé que los médicos que te atienden lo hacen con el corazón. Ahora que tristemente Susana Dos Amantes ya no se encuentra en este plano terrenal, sí se dieron a conocer que sus cenizas las traerán a México y que aquí descansarán eternamente, ya que esta era la última voluntad de la querida actriz Susana Dos Amantes. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.